Hola, hola. Ah, vale. ¿Quieren mucho en Chanti? Sí. Mucho, mucho. Interpreten. ¡Los-Los-Los-Los-Los-Los-Los! ¡Los-Los-Los! ¡Los-Los! ¡Los-Los-Los! ¡Los-Los! Bueno, pues mira, se me ha firmado. Vale, Nacho, esto es de arriba. ¿Qué? 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 Bueno, pues nada, Rodrigo no está y... Yo estoy con Nacho, ¿no? ¿Es una hora de Nacho también? Sí, si da tiempo Nacho, Carvajal y Ruth Basta. Gracias. ¿Qué? Sí, de repente. ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? 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 ¿Vale, Carlos? ¿Vale? ¿Vale? Ahora vamos a los que respuna. Gustan II. En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. El barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. El barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. 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 El barrio, en el barrio. El barrio, en el barrio. Gracias. 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 Gracias.